¿Qué tal de nuevo gente de YouTube? Prometí estar por aquí, de momento tengo el ordenador aún jodido, la cámara se me ha vuelto a joder Pero bueno, yo estoy celebrando aquí mi cumpleaños con mi gente en el parque, me han hecho una sorpresita Me han traído una tartita por aquí, al parque, y bueno, yo lo que quería hacer hoy es presentaros los entrenamientos en el parque Y presentaros a mi gente, a ver, ¿qué mal primero vosotros? ¿Qué mal primero? Ahí va Emma, ¿ah, voy yo? Dale Emma Ya, ¿no? Sí, ya va, Petrito Ven a ver Ven a ver Vamos a poner el resto ¡Imma! ¡Buenísima! Y el último, Jordan Master, dale ahí Vaya, no duerme Cáguele despierte Pues nada, esto es el que mi gente ¡Ale, tres, street workout! ¡Un, dos, tres! ¡Street workout! ¡Gona! ¡De que maravilla despierte